La virtud que yo más aprecio y a la que siempre voy a ser fiel, que es la lealtad. Soy y seré tu amigo hoy, mañana y siempre. Decía Fidel Castro, cuando escuchó esa canción, ustedes fueron testigos, la canción de todas, cuantas he escuchado en mi vida, que más me gusta y que más me gustará siempre es la canción, el himno a Carlos José. Eso dijo Fidel Castro. Para que Fidel se haya enamorado de ese himno, tiene que ser una obra extraordinaria que no es mía, es obra de Carlos García Rodríguez. Cuando a mí me preguntaron en la cárcel, me dijeron que Carlos Fonseca había muerto, yo respondí, Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Poseídas por el Dios de la furia y el demonio, de la ternura, salen de la carne y mis marcas, la sangre y sediento de luz, te nombro hermano, en mis corazones de aislamiento, vienes derribando los muros de la noche, mi tido alimento. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No mandante Carlos, Carlos Fonseca, callacán, vencedor de la muerte! ¡Odio de la patria rotineja! ¡Nicarao entera te grita presente! ¡No mandante Carlos, Carlos Fonseca, callacán, vencedor de la muerte! Obvio de la patria roquineja, mi caragua entera te grita presente Cuando apareciste, llegaste a nosotros, con tus aposiciones A su desintensión, fuiste desde entonces el humano Pero con deprimarle, sentidelo Fuiste mecanogra, formiga, martillo Y al día siguiente, de nuestro encuentro Vimos tus letreros, tus verseros, en todos los muros de nuestro pueblo Como donde carlos, por las concejas Cañacán, vencedor de la muerte Obvio de la patria roquineja Y caragua entera te grita presente Como donde carlos, carlos, con cenas Cañacán, vencedor de la muerte Obvio de la patria roquineja Y caragua entera te grita presente Una bala en la selva destinita, perfecto beso Corazón de santo Y espalda tu sangre detrás mías Como una gigante Es portante de amor hacia los hombres Y grita de ropa, tu pecho es un amor Dos ojos azules, generosos Apuntando firme a el futuro Como donde carlos, carlos, con cenas Cañacán, vencedor de la muerte Obvio de la patria roquineja Y caragua entera te grita presente Como donde carlos, carlos, con cenas Cañacán, vencedor de la muerte Obvio de la patria roquineja Y caragua entera te grita presente Con los adieces, el final Se han ido sepultas, huellas de la historia Cuando los traidores y comandantes Sean referencias de una vieja historia Las generaciones que liberan De la Cicaragua libre y luminosa Van a recordarte eternamente Con tu carabina, mis más doloras Como donde carlos, carlos, con cenas Cañacán, vencedor de la muerte Obvio de la patria roquineja Y caragua entera te grita presente Como donde carlos, carlos, con cenas Cañacán, vencedor de la muerte Obvio de la patria roquineja Y caragua entera te grita presente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!